Muchas gracias, lo habéis conseguido. Os hemos pedido un reto muy difícil que era quedarse en casa y lo estamos haciendo, entre todos, porque juntos podemos. Hoy os mandamos un mensaje de optimismo. Luchando, ganamos. Hola, soy Carmen Hernández, cirujano del clínico y de cirugía en Turcana. Mi familia y yo hemos estado enfermos, pero ellos nos enseñan a no rendirnos nunca, porque luchando ganamos. Hola, soy José Luis Romera, residente de cirugía en el Hospital Clínico San Carlos. Fui positivo, pero estoy a punto de volver a trabajar. Luchando, ganamos. Hola, soy Jenny Guevara, R4 de cirugía de La Paz. Soy COVID positivo, pero estoy preparándome para volver con mis compañeros. Luchando, ganamos. Hola, soy Luis Asensio, R4 de cirugía general en el Hospital de La Paz. Hace 10 días fui positivo para COVID-19, pero estamos a punto de superarlo. Luchando, ganamos. Hola, soy Carolina González, cirujano de La Paz y ahora mismo paciente por COVID-19. Espero recuperarme pronto para poder volver al trabajo. Y recuerda, luchando, ganamos. Y sin duda, luchando, vamos a ganar esta batalla. Soy Saba Morales, presidente futuro de la Asociación Española de Cirujanos. Estamos trabajando para estar a vuestro lado, para crear documentos y recomendaciones y fundamentalmente para una cosa, para dar ánimos y fuerza para estar todos juntos para ganar esta batalla. Hay cosas muy bonitas en la vida por las que merece la pena luchar y hay que estar ahí para recuperarlas de esta pandemia que tenemos. Luchando, ganamos. Luchando, ganamos.